Pues bueno, hoy tenemos una invitada que nos trae un temazo, un temazo. ¿Por qué? Porque es un tema de mucha actualidad, de mucha importancia, sobre todo hoy que no están los niños en la escuela, que están en casa, que está usted acompañándoles. Es importante que escuchen esto y es importante que difundamos la importancia de este tema hoy en día en el tema del bullying, en el tema del suicidio, en el tema de todos los que están afectando a nuestros niños y jóvenes. Nos acompaña, y voy a hacer la invitación, la licenciada Gloria Rosado López. Ella es vocal del Consejo Administrativo del SEDA en Montreal, Canadá. Ahorita le vamos a preguntar qué es el SEDA porque me lo dijo, pero está en francés. Y la verdad, si el inglés no se me da el francés, es un poco más difícil. Y el tema que nos trae el día de hoy es la importancia de la supervisión parental para que los niños le den buen uso a las redes sociales. Tiempo de redes sociales. Señores padres, ¿cómo se están involucrando ustedes en la educación de sus hijos a través de las redes sociales? Bienvenida, licenciada. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues muchísimas gracias, sobre todo gracias por la invitación. Y exactamente, sobre todo ahorita que están nuestros hijos en casa, y sobre todo también el uso responsable que como padres les estamos dando a nuestros celulares móviles. No solamente las redes sociales de nuestros niños, sino también nosotros, papás, a nuestros celulares. Eso también es importante. Fíjate, te voy a preguntar un dato importante que a mí me tiene muy preocupada. Veo muchos papás, y mamás sobre todo, que están subiendo constantemente fotos de sus hijos a las redes sociales. Yo no entiendo si no están leyendo las noticias, si no están viendo los medios, si no están viendo lo preocupante que es, pero no están teniendo ninguna precaución las mamás exponiendo a sus hijos de esta manera. Efectivamente, efectivamente, ese es un tema de doble filo que se está legislando ya en países de primer mundo, inclusive en las guarderías, en las que tengo la fortuna de llevar a mi hijo. El tema está en los permisos que les dan de tomarles fotografías de papás. Yo como mamá, me dicen, no le puedes tomar fotos a ningún niño que no sea tu hijo, y no las puedes subir a tus redes sociales. Aunque sea tu hijo, no porque salga a la guardería, sino por la exposición constante que le estás dando en el internet. Entonces, es ahí donde mi esposo habla conmigo y me dice, yo sé que eres comunicóloga, yo sé que te encanta mantener el contacto con tus raíces, con tu país, pero a partir de diciembre de 2014 se acaba la exposición constante de nuestro hijo en internet y lo cerramos. Cerramos el internet en diciembre de 2014 y pues, si alguien quiere mantener contacto contigo, está tu correo electrónico, estará tu celular, pero Facebook es un arma de doble filo. Y quizás habrán ventajas y habrán desventajas, pero por ese lado, yo, es el mensaje que quiero traerles a los papás también. El uso desmedido y el desuso a veces que les estamos dando con la imagen que le dan ustedes como ejemplo a sus hijos. ¿Qué calidad de vida le dan en esos espacios que hay ahorita? Yo sé que están trabajando, yo sé que tal vez mi etapa en este momento como mamá, la pausa laboral que llego a hacer desde el 2012 hasta ahorita, es ama de casa, mamá, creciendo a mi bebé que ya tiene dos años y medio. Y que tengo la fortuna, gracias a Dios, de estar en otro país, con otra cultura. Pues, tengo la hora del cuento, la clase particular de Introducción al Mundo de la Música, de dedicarme a él. De si bien es cierto también estar, pues, con las labores propias del hogar, pero también de dedicarme a él, de estar leyendo, de estar en constante exposición a través del Consejo Administrativo del SEDA. Que, por cierto, el SEDA es el Centro de Educación de los Adultos de la Petit Bourgogne, en Montreal. Que son diferentes cartiers, en este momento el cartier de la Petit Bourgogne es un cartier deprimido socialmente, en el cual estamos enseñando a los adultos a leer, a escribir. Y bueno, que también hay adultos analfabetas en ese Petit Bourgogne. Oye, rápidamente, nada más para un poquito de cultura, no, un poquito de cultura, es que Montreal es una ciudad de Canadá que tiene, como, está a la mitad, tiene doble, no nacionalidad, sino doble cultura. Tiene la cultura norteamericana, ahí hablan inglés, y tiene la francesa, ahí hablan francés. Es por eso que de repente hay organizaciones, o vamos a escuchar mucho, cuando escuchamos de Montreal, palabras en francés. Ah, sí, sí, Montreal, exactamente, es, la ley 101 establece que la primera lengua que se hable en Montreal es francés, y por eso la primera lengua es francés. Ok, bueno, fuera de esto, me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque no es nada más, no es nada más educar a tus hijos de decirles como, como hoy en día se está haciendo. Tú tienes que hacer esto, o sea, haz lo que yo te digo y no lo que yo hago, sino cambiar nuestro chip, cambiar nuestro chip y empezar a ser nosotros el ejemplo para nuestros hijos. Y el primero, esto, esta parte me parece maravillosa, me imagino que tu esposo es canadiense. No, mi esposo es poblano, yo consumo lo que pasa, y te lo llevas y lo sacas del país. Ojalá, lo llevó. Oye, pero no, maravilloso, maravilloso, muchas ganas de visitar ahí. Adelante, dígale su casa. Muchas gracias, pero tiene una conciencia muy sólida en lo que se refiere a las redes sociales, que pocos desarrollamos esa conciencia. De repente yo apenas acabo de cerrar para todo el público una de mis redes sociales, porque es impresionante que todo mundo puede ver lo que estás haciendo. Y así como pueden verte gente que te conoce o gente que, no sé, como tú dices, que nos dedicamos a las comunicaciones, gente que está viéndonos en televisión y que quiere participar con nosotros de acuerdo a lo que estamos haciendo. También hay malosos, también hay gente que está haciendo otras cosas y estás exponiéndote, no solo tú, sino a tu familia, a tus amigos y a tus hijos. Y no estamos tomando conciencia de eso. Y ahorita, como dice, lo más peligroso son los niños. Esto es, por un lado, ya hablamos de las imágenes. Por otro lado, de darle a un niño un dispositivo móvil, cuando no tienen la responsabilidad de manejarlo. Digo, tienen a lo mejor la tecnología, pero no tienen la responsabilidad. Si no lo tenemos nosotros como adultos, ¿qué lo va a tener un niño? Amiga, amiga, cierra tus ojos y recuerda cuando éramos niñas. Claro. Hace un par de años, hace unos 30 años. Oye, jugábamos con muñecas, jugábamos rompecabezas, jugábamos pashaques, timbomba. Nuestros juegos típicos, en el patio corríamos, bringábamos bardas, bajábamos guayas, correteábamos perros, gatos, qué sé yo. Ahorita, un niño encerrado en cuatro paredes, con un iPad, con un celular, atontados, absortos, ajenos al mundo, eso crea obesidad. Eso ya crea problemas hasta psicológicos. Claro, porque no saben convivir con otras personas de carne y hueso, sino con otras personas virtualmente. Ahorita, inclusive en Estados Unidos, están ya debatiendo para incluir ciertas enfermedades al manual, al DSM-IV, que inclusive viene siendo la biblia del psiquiatra. Porque tanta exposición de niños, y estoy hablando aquí, tipificando a niños de entre 3 y 8, 9, 10 años. Tanta exposición a medios, a dispositivos como estos, que nosotros en nuestra infancia no teníamos. Nuestra infancia, en comparación, porque estoy hablando también de una brecha tecnológica, que tampoco todo es malo y todo es bueno. En exceso, ni todo es malo ni todo es bueno, pero con medida. ¿Sabes qué? Tú misma lo dices, alguien que creció en esa generación, con ciertas características y todo. Bueno, te peleas con el novio y mañana cuando te despiertes podrás hablar con él y no enseguida le mandas un mensajito, ¿verdad? Pero no nada más eso, sino que, no sé, hoy en día la justificación de muchas mamás y papás es, le compro un teléfono a mi hijo, para que en cualquier caso que tenga un problema, me marque. ¿Por qué? O para que esté localizable y yo le pueda marcar. ¿Cómo te marcaban y te localizaban cuando tú estabas chico? Pues simple y sencillamente es que estaba tu mamá y tu papá al lado de ti. No te dejaban ir y hacer una vida de adulto cuando no tienes esa responsabilidad. ¿Estás de acuerdo? O sea, ya creo que lo estamos usando como justificación en algo que no nos educaron y en algo que no crecimos. Y si la tecnología tiene que existir que maravilloso, maravilloso y tiene grandes adelantos, que sea nuestra amiga, no sea nuestra enemiga. Que no permitamos que otros invadan nuestro mundo a través de lo virtual. Y con moderación. Yo estoy de acuerdo que a nuestros hijos siempre hay que darles lo mejor, pero con el ejemplo siempre tenemos que predicar. Y no porque es que fulanito mamá ya tiene celular, es que menganito ya abrió su cuenta de Facebook. No, hay que educar y a nuestros hijos hay que ponerles reglas. Los niños siempre están desesperados por reglas. Y si nosotros queremos a nuestros hijos, debemos educarlos con disciplina y también con moderación. Y como dice César Millón, con cariño, con disciplina, educación, trabajo, disciplina y afecto. Trabajo, disciplina y afecto. Así tienen que educarse a todos los niños y a todos los hombres también. Exacto. De verdad, si queremos a nuestros hijos, debemos dedicarles tiempo, calidad de vida, tiempo, señores. No es fácil. Nadie nos educó para ser papás. Hay que leer, hay que comprar libros o prestarlos en la biblioteca. La biblioteca Campeche, que es bellísima, por cierto. Sí. Y cualquier otra biblioteca que tenemos en la ciudad, afortunadamente. Hay que leer. Nadie nos educó para ser papás. Este difícil camino por la vida, que bueno, estamos preparados siempre. Nuestros padres nos enseñaron para ser mejores, para superarnos. Y ya que tenemos un hijo, también hay que instruirnos. Y está, ok, también está el Internet. Afortunadamente, podemos bajar guías gratuitas en PDF. Hay links gratuitos en las cuales hay guías para padres o para inscribirnos en Internet y que nos envíen semanalmente. Un resumen para aquellos papás que trabajan y que están ocupadísimos, pero que lo más importante que tenemos son nuestros hijos. Y que bien nos podemos dar un tiempecito para leer y para saber cómo educarlos, cómo establecer reglas y cómo medir ese tiempo semanal de uso de redes sociales y de uso. Responsables, señores, del celular. Que lo único inteligente que haya en casa sea ustedes y no un celular. Y no un Blackberry o un iPhone. Exactamente. Ese es el mensaje que yo quería venir a traer porque me disgusta bastante llegar y ver a zombies manejando, ver a zombies en el súper, ver a zombies en la plaza. Caminan con un celular. Qué bárbaro. Me da la risa porque es adictivo. Vas a cenar con alguien y está pegada a su celular. Ya no hay convivencia humana. Primero, ya se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera que vinieras más veces porque me encanta el tema que nos estás trayendo sobre la mesa. Me encanta tu compromiso. Y algo bien importante por lo que yo te quisiera felicitar. Tú decides, siendo una mujer ejecutiva, siendo una mujer trabajadora, siendo una mujer que ha estudiado, decides alejarte un poco. Y ahorita lo comentabas, ¿no? Para atender a tu hijo. Para ser mamá y ama de casa. Y sin embargo, meterte en otros temas muy interesantes como es el de esta organización. Y eso yo creo que en México y en particular en el sureste no lo tomamos en cuenta. No tomamos en cuenta el trabajo social tan importante que tenemos que hacer. Y que nos vengas a abrir los ojos para decir, señora, que usted estaba en casa y que quiere dedicarles tiempo a sus hijos, también puede seguir trabajando, pero en otro sentido. Darle un sentido a su vida y darle un sentido a lo que hacen sus hijos. Es que el ser ama de casa, el cocinar, el decorar tu casa, no está peleada con tu profesión. Porque yo tengo un diplomado en Cuba en periodismo digital, que tengo una maestría en Washington, pero que me quise hacer una pausa para crecer a mi hijo. Y eso no está peleado con mi profesión. No, por eso es una gran felicitación. No, muchas gracias. Y gracias por traerlo sobre la mesa también a todas las personas que nos están viendo. Bueno, yo quisiera invitarte más adelante a otros programas, si tú puedes. Y no se olviden de este tema, es muy importante el ejemplo. El ejemplo de padres hacia nuestros hijos, la creación de límites, de reglas. Y aunque fulanito y menganito tengan un celular, señores, son niños, denles juguetes, denles amor, denles ejemplo y denles tiempo de juegos con ellos. Agáchense en el suelo con ellos, claro, limpienlo y barrenlo primero. Agáchense con ellos primero, jueguen con ellos, hagan a un lado su celular, por favor, y denles tiempo de juegos y de amor con ellos. Ejemplifiquen, por favor. Ok, pues muchísimas gracias, Gloria, y nosotros continuamos con más aquí en De Mañanas. ¡Gracias!